Vamos a cantar en la presencia del Señor y después vamos con los coros en la presencia del Señor. Este canto dice, levanto mis manos para agradecerte lo bueno que has sido conmigo, precioso Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Por ayudarme, por bendecirme. Y grandes son tus sombras, tus maravillas, y nosotros contamos tus maravillas ayer toda la tarde. ¡Aleluya! 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 Para agradecerte lo bueno que has sido conmigo, precioso Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Descargué Y lo bueno que ha sido conmigo Mi luz se quedó Ahora viene el palo que me contigo dice Gracias, Jesús Gracias, Jesús Para ayudarme Gracias, Jesús Gracias, papá 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 Gracias, papá